saludos amigos y bienvenido a su canal cocinando en casa con feo bueno un día más haciéndole unas comidas ricas hoy vamos a hacer algo que a mi padre le encanta el picadillo con acaparra pasitas que le encanta esto es algo que es rico 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 y nada y lo vamos a sazonar con sazón de la vera el tomate la pasta de tomate que es exquisito vamos a echarle limón ajo cebolla pimiento rojo pimiento verde lo que es el ajo triturado un poquitico de mostaza sal pimienta a gusto aceite de aguacate muy importante me encanta aceite de aguacate las alcaparras y las pasitas que la tenemos en vino seco no se nos olvide eso dejarla siempre en vino seco para que estén bien enchumbaditas es borrachita unas pasitas borrachas bueno nada gracias por seguirme en mi canal cocinando en casa con perro me encanta todos sus comentarios me encanta que me escriban de todos los lugares que me escriben y me dan ideas para mi contenido se lo agradezco en el alma espero que este picadillo rico le encante y le guste porque es bien sencillo y no lleva muchas cositas esto es sencillo bueno a continuación los ingredientes y después ya empezaremos con el proceso así que no se lo pierdan venimos ahora como siempre los ingredientes son los sencillos los siguientes picadillo de re bien molido que casi siempre 80 20 me gusta que tenga magro que tenga grasita el puré de tomate en este caso es pasta el pimentón de la vera limón mostaza que me gusta ajo molido cebolla pimiento verde pimiento rojo naranja las alcaparras sal y pimienta a gusto el aceite no me puede faltar el aceite de aguacate que es el que me gusta con eso y unas pasitas que tenemos borra en borrachita y en en vino seco mira cómo se pone vino ese huele riquísimo así que no se lo pierdan venimos ahora bueno vamos a empezar nuestro picadillo con alcaparra picadillo de re vamos a prender nuestra cocinita y como siempre le echamos un poquito de comino me encanta que haya comino y esperaremos que se tueste un poquito antes de echar un poquito de aceite de aguacate para nuestro ajo así que no se lo pierdan esto es bien sencillo venimos ahora y ya se está tostando bastante vamos a echarle nuestro aceite de aguacate buen chorrete no descartimen eh vamos a echarle nuestro ajito que ya está molido después echar ajo en polvo si quiere pero a mí me gusta el sabor del ajo natural y antes que se nos queme vamos a echar la cebollita y el pimiento rojo el pimiento verde y también vamos a echarle nuestro poquito de sal y pimienta a gusto yo prefiero que quede en medio acidito y no salado y ahí esperaremos que se poche un poco no se lo pierdan y ahí y ahí y ahí y y y y y y y Ahora vamos a echarle el limón, imprimimos un limón entero y hacemos un pequeñito sofrito antes de echarle el picadillo, un chorrete de mostaza muy rica, vamos a echarle el pimentón de la vera, al menos una cucharadita, aproximadamente, eso es a gusto, a mi me gusta, le da un sabor, ahora vamos a echarle nuestro tomate, nuestra pasta de tomate, hay personas que no les gusta el picadillo con tomate, a mi sí me gusta, a mi padre también, mi madre nos enseñó siempre a comer así, sabroso, con mucha sustancia. Ya que hay un buen sazón, vamos a echar nuestro picadillo, vamos a echar nuestro picadillo, y lo vamos a echar desbaratando para que se cocine poco a poco. Y ahorita que ya se cocine un poquito, le echamos las pasitas y las alcaparras, y ya está ready para comer con arroz, chicharrita de plátano maduro, lo que quieran. Así vamos a esperar que se cocine un poquito más. Así vamos a esperar que se cocine un poquito más. Medium Chef David Vamos a echar. Ahora vamos a echarle nuestras alcaparras. Ahora vamos a echarle nuestras alcaparras. Un par de cucharaditas, si no se pone muy dulce esto, y esperaremos a que se seque un poquito. No se lo pierdan. Un par de cucharaditas. 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 Esto está listo ya para emplatar. Así que apagamos nuestra cocina y ya emplatar. Bueno, aquí tenemos nuestro picadillo con alcaparra, a lo cubano, como dice, chicharrita, que nunca puede faltar. Vamos a poner un poquitico pimentón de laver aquí para que se vea bonito esto. Si no, se ve muy muerto. Vea que rico está esto ya. Así que a comer, no se diga más. Vamos para allá. Bueno, amigos míos, ya tenemos nuestro picadillo de carne de red con alcaparra. Es algo riquísimo y se come con arrocito, con chicharrita de plátano, con papas fritas, con lo que usted quiera. Esto es algo muy rico, muy saludable. Espero que les guste. Y nada, nos vemos en el próximo video o una nueva receta o unas nuevas ideas que me mandan ustedes. Así que gracias por seguirme en mis redes sociales Cocinando en Casa con Felo. Y los espero pronto. Así que Dios me los bendiga. Bye. Chau. Chau.